Fue realmente un partido difícil, con un gran rival. Veníamos necesitados de victoria. La verdad que hicimos un gran partido. Mantuvimos el cero en el arco, que era algo que nos habíamos propuesto. Y bueno, en segundo tiempo se pudo dar el gol, así que contento por la victoria. Hubo muchos cambios hoy, cinco, en relación al equipo que arrancó en Trujillo. Sí, bueno, no importa los cambios que haya, los nombres, el equipo siempre, creo que veníamos haciendo entre todas las cosas bien, pero no, por fallas o por errores, no se nos pudieran dar el resultado. Y bueno, hoy se nos pudo dar. Y ya bueno, ahora ponernos a trabajar con el nuevo profe también. ¿Qué manera de terminar el partido, Corzo? ¿Sentido? ¿Tú también lo tuve serio? ¿Qué has sentido con respecto a la lesión? No, 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 Calambre, Calambre los dos gemelos nada más. Pero bueno, eso es un poco de todo, un poco de lo que fue la semana, de estas últimas tres derrotas que realmente nos pegó duro. Pero bueno, creo que era importante salir adelante y hoy fue una muestra de carácter del equipo como para que, nada, la gente se vuelva a ilusionar con nosotros. ¿Era importante ganar hoy? Claro que sí, claro que sí. No como sea, sino como veníamos trabajando. Pero bueno, había que mejorar un poco el margen de error, de cometer los menos errores posibles, hoy se pudo conseguir. Josati ha estado muy cerca del equipo hoy. Sí, sí, el profe ya vino, si no recuerdo, el viernes o jueves y ya se acercó con nosotros, habló con nosotros. Así que nada, contento por la victoria y ahora pensé en lo que viene. Partido especial, al final vi que fuiste a saludarte obviamente con tus excompañeros del Melgar. Sí, sí, la verdad que es bueno a Melgar y a mis compañeros le tengo un gran cariño por todo el año que vivimos el anterior, así que nada, es un rival duro, fue un rival duro, así que nada, ahora disfrutar y espero.